Bueno, bueno, relájate, relájate T-Rex ¿Quieres un tecito de tila? ¿Quieres algo? Te invito a una dona si quieres, no sé Lo que quieras, te invito a Kentucky, ya sé Te invito a Kentucky Fried Chicken y ya con eso te relajas, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿Te compro una cajita Z feliz? ¿Te compro lo que quieras? Por favor, relájate T-Rex, no me vayas a matar Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde me metí por accidente a la misión Así que tenemos que continuar desde este punto ¡Oh! Y tengo que salvar a este fulano En el capítulo anterior logré escapar nuevamente de los velociraptors Es que los dos últimos videos se trataron de eso De escapar de velociraptors, estamos caminando entre dientes a cada momento Por poco, por poco y nos han comido una y otra vez De hecho a la muchacha esta la desgreñaron en el capítulo anterior Si fue esta muchacha, ya ni me acuerdo Pero a una de las muchachas casi la desgreñaron Bueno, no, se la desgreñaron en el capítulo anterior Un velociraptor, pero nada Nada que un poco de cola loca no solucionen el cabello de la muchacha Ahora, aquí, esto se rompe, sí Igual ya no me entretengo tanto agarrando LEGOs Porque ya vimos de por sí en todos los capítulos Que por más lejos que agarre Nunca voy a obtener el 100% Así que mejor vamos tranquilos por aquí Híjole, bríncale mono ¡Uh! Bríncale bien chihuahua Ya se murió Se ahogó el mono Ahora resulta Brinca, brinca Brinca, brinca Bien Ya llegué a este punto Y esta señora necesita ayuda Necesita ayuda señora, tenga Levántese O sea, es que Es que está así como que Como que estresada la señora, ¿saben? Le está dando un ataque de pánico Señora, relájese De una cachetada De una cachetada Relájese señora Tranquilícese Todo va a salir bien Usted no se desespere Todo va a salir muy bien Híjole, hay que salvar a ese mono también ¿Quieren que les ayude? Suéltelo Suéltelo Miren, suéltelo Yo lo ayudo Ah, bueno, pues Si no quiere que yo le ayude Está muy bien Ah, es que le tengo que ayudar desde este lado Pero necesito una palanca Que debe estar en algún lugar de por aquí Ah, en esta caja En esta caja debe de estar Oh, ya ven Es que esas No, no, no Esas suposiciones que yo hago Casi el 50% de las veces De las suposiciones que hago son correctas El otro 50% Pues son erróneas Así funciona esto De la ley de probabilidad de Pascal, ¿no? Seguimos adelante Ya, ya estoy diciendo Mafufada Así que el épsilon Tumbamos la caja Puede haber tripulantes ahí ¿En dónde? ¿En el barco? Pues quién sabe Igual y ya se los tragaron todos ¿Por qué chocó el barco? No tengo ni la más mínima idea De por qué chocó el barco Pero quiero pensar Que el barco chocó Porque traían dinosaurios Y los dinosaurios Se comieron al capitán del barco Y por eso el barco, pues Sí ¿Chocó? ¿Chocó mágicamente? El barco Oh, mira Aquí están unas escaleras Tranquila, muchacha Yo te aviento una cuerdita O algo allá Para que te Para que te pueda subir Bien bonito Esto se rompe Pero no tiene nada Esto se rompe Pero tampoco tiene nada ¿No? No, no, no No tiene nada Y de este lado Esta caja se ve más grande Y esta sí tiene algo Claro La caja más grande Es la que tiene cosas Armamos la escalera Espérame, muchacha ¿Eh? Ahorita Ahorita te ayudo Ahorita te ayudo a subir Aguántame ahí tantito Aguántame allí tantito Oh, igual es por aquí A ver Rompo esto Esto se rompe Uy, esto no se rompe ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo curiosidad De saber ¿Qué es esa cosa? Subes por aquí Me subo a la grúa Eh, ñan Hoy voy a subir A la chava con Ah, no Es que es para salvar Al fulano este Salvamos al fulano Salvamos Salva Viene, viene Va el golpe Cuidado Quebrándose 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 Cuidado Despejen la zona Despejen la zona Despejen Ahí Súbale Súbele Sube Despacito Despacito Quebrándose Bien Dos de tres salvados Falta uno ¿Quién? ¿Quién falta? Ándale, mira Ahí está el asunto Allí está el asunto Igual y voy a tener que Uy No, no te pases de rosca Se escayeron todas las salchichas No puede ser Ahora se va a escapar El T-Rex Que está allí Porque ya dejamos Que se escaparan las salchichas No No me cuentes esas cosas No me cuentes esas cosas Por favor Vamos por acá Rompemos la cajita Pégale a la caja Bien Bien, es que estos monos Como que tienen un complejo Contra los objetos ¿Saben? Les gusta romper así En exceso A ver, si me subo acá No pasa nada ¿Y la muchacha? Ah, ok Es que es la muchacha La que tiene que pasar Y mientras el otro Se va a dar la vuelta Por allá Porque el otro mono Se tiene que regresar Pobrecito Pobrecito Yo rompo aquí cosas Brinco por aquí Brinco por acá Y brinco por aquí Bien No se puede entrar Es propiedad privada Ah ¿Pero qué le pasa? ¿Qué no saben Que esta? A ver ¿Qué no les he dicho Ya en los videos anteriores Que esta mona Es cinta negra? Oh, oh, oh Se cayó Bueno, cinta negra Pero no sabe nadar La mona O sea Que sea cinta negra Ay, no está el barbitas Aquí no está el barbitas Bueno, ni modo Bajamos esto Oh, mira Es una mágica Ah, no es el ancla Quítense Quítense No, ¿cuáles piratas? Cállese 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 Tenga Los de azul Maten a los gendarmes Sí Matando gendarmes Igual que en Grand Theft Auto V Vamos Eh, aquí se ensambla algo Sí Sí, sí se ensambla Ármale, mona Ármale Ármale, mona Ármale Ármale Nah, no se puede A ver, por acá Igual y si brinco de este No, no puedo No sé qué necesito hacer Pero por allí Hay unos huesitos Y debe haber una forma De conseguirlos Pero a lo mejor No es en la misión Tengo que hacerla En modo libre Para conseguir esos Esas cosas Ah, ¿qué? Más gendarmes A ver, ¿por qué andan Tan agresivos ustedes, señores? Si nosotros venimos a ayudar Nosotros solamente venimos Ah, mira Le pego al timón Ja Rompo la silla Y le pego al timón Y aquí hay unos dibujitos Y son chamba de este Porque se supone Que este es el matemático Se supone Que este es el matemático O no sé qué Verde Negro Rojo Azul Ay, no Qué difícil, eh No, hombre Qué bárbaros Dificilísimo Vamos Y listo Y listo Y listo Es que se supone Que como es un juego Para todas las edades Pues deben ser Acertijos fáciles Que pueda resolver Cualquier persona ¿No? Vamos por aquí Ajá 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 Que no sé Por qué subestiman A los niños De hoy en día Si los niños De hoy en día Son tan inteligentes Que te resuelven Eso y más Te resuelven Eso y más Vamos Armas Armas No sé Qué rayo Sea eso Pero tengo El ligero Presentimiento De que tarde O temprano Nosotros vamos A terminar regándola ¿Saben? ¿Por qué? No sé No sé Pero siento Que los culpables De que se libere El tiranosaurio rex Que está ahí En la caja Voy a ser yo Ajá Bueno Yo voy por acá Y Tumbo la caja A ver Al tiro mono Al tiro Agarra los legos Y ahora sí Vámonos Seguimos adelante Rompo las cajas grandes Porque las cajas grandotas Suelen tener cosas Cinta negra Cinta negra Sácales el corazón Mona La hija de Jackie Chan Mira Pégales hija de Jackie Chan Vientos Se fijaron con un split Perfecto No hombre Esta mona es bárbara Esta mona es bárbara Híjole Se me hace que Si voy a ser yo El culpable De que se De que se libere Ese tiranosaurio rex Tengo ese ligero Presentimiento Aquí ya agarramos una cosa Ahora vente tú mona Porque tú eres La cinta negra Y ¡Wow! ¡Wow! ¡Wassá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah caray! ¡Ah caray! Se están poniendo agresivos Estos monos Sáquense ¡Uy! Si me bajaron dos corazones Ahora sí Tranquilo mono Ahí voy Yo te salvo Yo te salvo Brincale ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Suelte eso! ¡Ah! Tenía que ser El chavo del ocho No Ahora sí Estamos jodidos ¿Ya para qué le hacemos? Requerimos un barco más grande Ya valió gorro La contención está aquí Debemos traerlo de vuelta ¿Dónde está el pequeño? En una instalación segura ¿Por qué? ¿Dónde está la instalación? ¡Fu! ¡Tamales de pollo! Ya valió gorro esto Siguiendo los gritos ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! Ahora estoy en la ciudad Sáquese Un piernazo de pollo Para que se aplaque Para que se aplaque su ira ¡Joder! Ahora tengo que manejar el coche ¡Uh! Voy a manejar en la ciudad ¡Bien! Bien Acelérale Bueno El coche acelera solo En realidad Yo no necesito hacer nada más Solamente con dos ¡Uy! 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 ¡Ay! Casi Dale, dale, dale Agarra los legos azules Acuérdate que aquí lo que vale Son los legos azules Ahí viene, ahí viene Ya lanzó su rugidito Así que ¡Uy! ¡Ah! Casi Bien Ya me la sé Ya me la sé Desde la primera vez Ya me la sé Cuando lanza el rugido Es cuando tengo que cambiar de posición Miren Cambia 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 ¡Uy! ¡Ah! Eso Sigue los legos Sigue los legos El azul ¡Bien! Sigue los legos El azul ¡Uy! Se me fue Yo lo único que quiero son legos ¡Oh! ¡Uy! Eso estuvo genial ¡Eh! Eso se vio Bastante chido Se lo llevó el tren Al Bueno Se lo llevó el trailer Al Al T-Rex Vamos, vamos, vamos Conduce Conduce, conduce, mono Conduce A ver ¿Y esa pelota aquí, ve? A ver, ¿por dónde tengo que...? Oh, era por aquí Y agarré una cosa Tengo que seguir con los legos Sigue los legos, mono Sigue los legos ¡Uy! No puede ser Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Relájate Relájate T-Rex ¿Quieres un tecito de tila? ¿Quieres algo? Te invito una dona si quieres No sé Lo que quieras Te invito a Kentucky Ya sé Te invito a Kentucky Fried Chicken Y ya con eso te relajas ¿A poco no? ¿A poco no? Te compro una cajita Z feliz Te compro lo que quieras Por favor, relájate T-Rex No me vayas a matar No me vayas a matar Por favorcito Ya, ya me escapé Ya me escapé No, todavía no Híjole ¿Me va a echar encima el camión? Vamos ¡Uy! Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Relájese señor del autobús No pasa nada No pasa nada Ladra pero no muerde No se preocupe Ladra pero no muerde Ahora vamos por aquí ¡Uy! Se alcancé a subir ¿Qué agarré? No sé No sé qué agarré Pero creo que algo Algo había en esa rampa Ya está ¿Lista? ¿Dónde está el Rex? ¿Sigue detrás de nosotros? Creo que sí No sé por qué Pero creo que sí Doctor Malco ¿Qué hicieron con él? ¡Quiero al bebé! Pues si lo quieres Ahí está Pero vas a ser su botana Así que tú sabrás Ahí estás No, 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 no No, no, no No hagas eso Y se lo comió el chiquito El chiquito fue el que se lo atragantó Qué bonito Qué bonito quedó esto Oye Se terminó muy rápido Este capítulo A ver ¿Cuántos me dieron? ¡Oh! ¡98! Estuve a nada Es lo más cerca Qué estado de agarrar El 100% De los leguitos del piso ¡Utale! Me faltaron huesos Ni Pepe Ni Pepe Tengo a Ian Malcolm San Diego A Sarah Harding San Diego No sé qué diferencia Tienen con nosotros Director del puerto de Ingen Y no sé qué más fregados ¡Uy! Mira ya tengo el coche ese El clasicote Nivel completado Terminar historia ¿Ya? ¿Se acabó la historia? ¡Qué pasados de lanza! ¡Uy! Mira ya salen Pterodáptilos Al principio No salían los pterodáptilos Me acomodo el micrófono Porque Creo que los tenía muy despegado A ver si se escuchó bien El capítulo Perdón si no se escuchó bien Pero yo no sabía Yo no sabía ¡Cómetelo! ¡Rúgele! ¡Rúgele otra vez! ¡Rúgele! Échale a tu rugido Enséñale de qué lado Más que el tiranosaurio Rex Enséñale de qué lado Más que la katacha ¿Qué no corre más rápido? Debería correr más rápido que eso A ver igual Y corre con este O con este ¡Ay mira! Ahora soy el otro No ¡Ah! Cambio de monito Cambio de monito Ahora soy el chiquito Y cambio con Y Y ahora soy el grandote ¿Qué? ¿Puedo pescar? Creo que no Creo que no lo puedo pescar Pero miren Aquí agarro Legos De a montón Para eso sirve En los créditos De los juegos de video Hoy en día ¿Saben? Antes no pasaba eso Antes nada más eran los créditos Y ya Hasta allí se acabó Pero ahora no Ahora ver los créditos Te sirve para agarrar Legos Porque cuando terminé El juego de Rayman Si recuerdan Y vieron la serie de Minecraft Cuando terminé Este Rayman Dije Minecraft No Cuando terminé Rayman Podía romper también Las letras de los créditos Si me salían Looms Que son el equivalente A los Legos Aquí en En Jurassic World Pero Vaya Ahora Ha terminado El modo de historia Ya basta de perseguir Legos 13,16% Ah bueno Se suponía Que los tenía que agarrar Todos Pero no se trata De eso Vamos a ver ¿Qué? Un tip ¿Me vas a dar un tip? Jurassic World Se construyó En la isla Nublar En el lugar De Jurassic Park Original Orale No pues chido No pues chido Ya se acabó Ya se ha terminado Jurassic Ah mira Aquí puedo regresar A Jurassic Park Aquí puedo romper Estas cosas Aquí puedo agarrar Este fulano Comprarlo Oh mira Compré un fulano Compro fulanos Como si fueran esclavos Ya ven De hoy en día También se pueden comprar Personas aquí Dice Los niveles de persecución Adicionales ya están disponibles En la isla Bla 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 Me vale Vamos para acá Aquí puedo Ya subir a Jurassic Este lo puedo comprar También Oh mira Si La de Jurassic Park En serio Yo ni siquiera Me acordaba Que existía un Jurassic Park 3 No me acordaba Pero en fin Eso lo dejaremos Para el video que sigue Este quedó un poquito Más corto Que los demás Será También parte De que en el video anterior Entré a la misión Antes de tiempo Por eso El video quedó Un poco más corto Pero hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Rompiendo cosas Y nos vemos la próxima Ey ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿A qué hora sales por el pan? Muñecona ¿A qué hora sales por el pan? Nada más tengo una hija ¿No quieres que tengamos otra? Bueno Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Quiten eso de la pantalla Para despedirme Dignamente Con mi cara coquetona De guapetón Fiu 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 ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres?